...y pendiente al regreso de su mascota. Bueno, vamos hasta la Fiscalía. El que habla es el concejal Bungermini, que había sido imputado por los hechos del 31 de marzo. Mariano, adelante. ...cororado socialista, pero... ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Efectivamente, Rodrigo Bungermini, concejal de Asunción, imputado por perturbación a la paz pública, se presenta hoy ante la Fiscalía General de la República, exigiendo acceder a la carpeta del proceso y conocer los detalles de esta causa que se lleva en su contra. Lo escuchamos. Bueno, y así dicen, porque estuve yo investigando, yo estuve detrás de la Fiscalía, yo estuve recorriendo Fiscalía y más o menos pudimos hacer una lectura rápida, entonces nosotros se nos acusa de, bueno, de instigar, romper, entrar y quemar. Bueno, y quiero ver cuáles son las pruebas, quiero conocer la carpeta, y no me están dejando conocer la carpeta. ¿Por qué se niegan a dar la carpeta a Fiscalón? Yo creo porque, es muy sencillo, ellos definieron políticamente hacer la imputación, hicieron una conferencia de prensa sin munirse de los elementos necesarios para realizar una imputación, y ahora están, al descubierto, ¿dónde están las pruebas que dicen que yo estuve, ingresé al Congreso y quemé el Congreso? ¿Una sola? Hay una conferencia frente al Congreso concejal y eso sería lo que utilizan en su contra. Bueno, pero había mucha gente que estaba frente al Congreso, todos los días pasa gente frente al Congreso, estábamos cantando fuera Horacio Cártez, fuera del Congreso. Si me van a imputar por decir fuera Horacio Cártez, como dije anteriormente, quiere decir que efectivamente estamos volviendo a los peores momentos de nuestra historia. ¿Como Junta Municipal van a solicitar acompañamiento también al proceso fiscal de los imputados? Y bueno, allí hay que ver qué plantean los demás concejales ya en la sesión del miércoles, hasta el momento, esta va a ser la primera sesión ordinaria de lo que ocurrió aquel viernes. ¿Usted cree que es una persecución política, concejal, esto? ¿Es tú seguro que es una persecución política? Es obvio que esto es una imputación selectiva, me gusta más ese término porque había un montón de gente y forman circulitos y eligen a determinados actores políticos. Es decir, ellos están tratando de meternos miedo para que nosotros no continuemos en plaza. Sin embargo, nosotros le decimos a la gente, hay que seguir atentos, tenemos que seguir movilizados. ¿Podría reiterar ningún problema? Las declaraciones entonces, compañeros del concejal Rodrigo Guillermini, aquí frente al Ministerio Público en la Fiscalía General, donde se presenta hoy el concejal en compañía de su abogado, para tener los detalles de la causa en la que se le está investigando. Hablamos de perturbación a la paz pública luego de los hechos del 31 de marzo frente al Congreso Nacional. Hay que también mencionar en este sentido que Aldo Cantero, el fiscal que está investigando en parte los destrozos causados allí en el Congreso, nos decía que entre esta mañana o en todo caso mañana martes, va a empezar a convocar a las personas imputadas por el Ministerio Público, que hablamos de una veintena de personas, para tener justamente el testimonio también de esas personas involucradas en los hechos de aquella noche del 31 de marzo, compañeros. ¿Bugermini qué hizo, Mariano? ¿Por qué se lo imputa a él? O sea, él dice que gritó fuera cartes, pero ¿qué es lo que registra la Fiscalía? ¿Qué hizo? Vamos a preguntarle, Yolanda, al concejal. Concejal, ¿usted qué hizo? ¿Qué dice el Ministerio Público que hizo Rodrigo Guillermini? ¿Y por eso es que lo imputan? ¿O usted cómo se entera de esta imputación? Y nos enteramos recorriendo la semana pasada a la Fiscalía hasta encontrar la carpeta y lograr meter una leída rápida porque no se nos permitió hacer una copia. Al día siguiente el abogado Guillermo Ferreiro volvió y tampoco pudo hacer una copia. Entonces todo lo que nosotros tenemos de dato oficial es una lectura rápida que pudimos hacer. Y en esa lectura rápida vimos que el tipo es el de perturbación a la paz pública y se me mete también un grupo grande en donde supuestamente todos nosotros instigamos, rompimos el linde, ingresamos y quemamos el Congreso. Pero no hay más de eso, algún hecho o algo que pudamos haber, en ese momento por lo menos, constatado. Yolanda Pari y Carlos Proche también tienen consultado. Consejal, quemaste, entraste al Congreso. ¿Qué hiciste esa noche? No, no, es lo que le estaba diciendo acá a la gente, bueno a tus colegas. Nosotros lo que hicimos fue manifestarnos, como nos hemos manifestado siempre toda la vida acompañando a la gente, en este caso en defensa de la Constitución Nacional. Llegamos hasta frente al Congreso donde, bueno, estábamos cantando allí con los manifestantes. Yo no ingresé en ningún momento, no van a tener por tanto ninguna prueba al respecto. Ahora, o sea, según lo que nosotros pudimos observar que ellos dicen y que leímos rápidamente la carpeta, porque nosotros todavía, como estaba señalando, no tenemos una copia formal y fuimos notificados. Pero Rodrigo, por cantar nomás ahí con el grupo grande, ¿no te pueden imputar? ¿O sí? No, no, claro que no. Por eso es que estamos realmente preocupados. Y por eso es que estamos hablando de que acá hay una imputación selectiva. Es decir, de un montón de gente que había en el lugar, imputan a algunos referentes políticos, colorados, liberales o socialistas, lo que sea, pero en fin, o ciudadanos comunes, pero en fin, que se han mostrado manifiestamente en contra del proyecto de enmienda. Entonces, a partir de eso tratan de meternos a mí. Aparte hay que señalar una cosa, Yolanda. Ellos hicieron una conferencia de prensa el viernes y hasta hoy nosotros no podemos tener una copia completa de la carpeta porque partieron la hoja en varias fiscalías. Es decir, ni siquiera ellos tenían todavía elementos suficientes para hacer una imputación y ya estaban anunciando por conferencia de prensa. Quiere decir que esta una imputación esté definida de manera política y poco importan los argumentos jurídicos. Bueno, concejal, te agradecemos mucho por tu tiempo y te dejamos que puedas continuar con este procedimiento. Gracias. Buen día. Gracias, gracias. Gracias. Mariano, también gracias a vos. Qué raro. Sí. O sea, digo, la fiscalía por algún elemento debe tener, Carlos, ¿verdad? Me imagino que alguna prueba tiene. Presentó, presentó esa noche. Estoy buscando justamente... La de Buñermini. La de Buñermini, justamente, porque hay una lista grande, larga, de perturbación a la paz pública, incluso en algunos casos daños de intereses comunes también. Pero hay que ver específicamente qué es el impulso.